Música Aquí hace más de 15 años y que es la entrada principal, porque siempre es arreglada para las partes altas y la entrada se quedaba. Que todo que tal y como estoy viendo aquí, créanme que es algo que se va a agradecer. Y yo y mi vereda, o sea mi vereda y yo, toda la comunidad, sabemos lo que es agradecer cuando se tiene que agradecer. Música Pues la verdad para nosotros es muy importante tener las vías bien adecuadas, porque nosotros necesitamos salir al pueblo a llevar el revuelto, a todo lo que se saca de acá, de las veredas. Y la verdad es que ya hacía más de 15 años de que no nos arreglaran la carretera. Pues la verdad es que en este momento, así como estoy viendo que está quedando la carretera, ahí sí, como que nos sentimos contentos. Y está quedando muy bueno, hasta el momento está quedando muy bueno, porque así era que nosotros queríamos que nos arreglaran la carretera. Buen balastro, sí, buena piedrita que le están echando, gruesita, y así es que es bueno y así uno está contento. Música Música Música